Gracias A ver la barrigo, sí, a ver, sí Así Oye, goza lo que llegó el colectivo Mira Si yo digo colectivo, ustedes dicen barrio colectivo Barrio colectivo Si yo digo colectivo, ustedes dicen barrio colectivo Barrio colectivo Si yo digo colectivo, ustedes dicen barrio colectivo Barrio colectivo Si yo digo colectivo, ustedes dicen barrio colectivo Barrio colectivo ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!